En Estéreo 100, la información también es nuestra misión. Una generación marcada definitivamente por esta pandemia de coronavirus, por esta experiencia que estamos viviendo. Así, así se hace justicia. Y no es nuevo tampoco, pero ahora se sigue haciendo así justicia. Si se le puede llamar así, ¿verdad? Ahí te das cuenta de cuándo las cosas son políticas o cuándo las cosas son apegadas a derecho. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando alguien no ha cometido algún delito, no ha cometido un abuso como el del que he señalado, pues se somete a la investigación de las autoridades. Transmitiendo desde Prolongación, paso de la Reforma 115, paso de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. 0,100, 180 mil watts de potencia en 100.1 FM y 50 mil watts de potencia en 1000 AM. X-H-M-M-F-M y X-E-O-Y-A-M. 0,100, emisor integrante de NRM Comunicaciones.